¿Qué puedo hacer para que Dios nos premie con una vocación sacerdotal? Dejarlos en paz y rezar. Las madres rezando, rezando sois la autoridad más grande del mundo. Luego el ejemplo tuyo y el de tu marido, riñas no, eh. Riñas a solas, delante de los hijos no. No quiero riñas delante de los hijos. No seáis bobas, eh. Que vuestros hijos puedan decir que no se han visto reñir. Bien, al menos desde ahora. Y después, y después pídele al Señor que si es su voluntad, haga de alguno de tus hijos un sacerdote. Porque también vendrán muy bien en Chile como en todos los lados. Un sacerdote chileno. ¿Qué quiere decir un sacerdote santo? ¡Hala! ¡Ay, qué mamás! De madre cristiana, Dios te bendiga.